Antes que me pregunten, sí, 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 tengo uñas de los Simpsons. Me las hizo ayer la genia de Lara de Te divierto las uñas. Ustedes saben que yo voy seguido y se los mostré en Instagram. Lo más, lo más de la vida. Hola, ¿cómo va? Bueno, espero que muy bien y que estén participando en el sorteo que les conté la semana pasada. Porque los premios son un golazo de la vida. Si no estás al tanto, te dejo acá debajo el link. Porque me subí, soy un crack. Pepe, ¿qué es lo que estás haciendo con mi mamushka? Esta es la próxima víctima de Pepe. Este almohadón, así, ahora sí sacude cabeza. Bueno, hoy como todos los comienzos de mes, vamos a hacer, sí, los favoritos del mes. Este video es definitivamente uno de mis preferidos y este mes tengo muchas cosas favoritas copadas. En materia de belleza tengo cuatro productos que fueron mis preferidos en el mes de mayo. Sí, en primer lugar tengo esta crema de manos. Sí, sí, sí. Tiene patitas la crema. Te querés matar. Es una crema con un osito con patas. Esta es la tapita. Y lo que es mejor de la historia, y esto... Porque la realidad es que todos sabemos que me compré esta crema porque tenía patitas. Pero está buena la crema. Lo podés creer. Es de Mengkou, que es algo yo calculo que es chino, japonés, coreano o algo de eso. Y lo conseguí en HANA de Distrito Arcos. HANA tiene de todo y es la perdición total. Me salió, como pueden observar, 79 pesos. Amor total. Otra cosita que tengo de belleza que me encantó y es nueva es esta base de Revlon que se llama Photo Ready Art Brush Effect. La verdad es que está muy buena. El tono es un poquito más oscuro del que yo suelo usar, pero la verdad es que para esta época del año, en la que estamos blancas, que te querés pegar un cuetazo, buenísima. Y lo que tiene es que tiene como unos leves destellitos, así que te queda la piel súper, súper brillante. Recomendada. Otro favorito del mes, sí, señores, estas son palabras mayores. Es el nuevo labial de Dior, de esta línea que es súper, súper, súper brillante. Yo debajo les dejo toda la información de nombre, tono y demás para que puedan ir corriendo a comprarlo. Pero el empaque es la mismísima gloria, como pueden observar. Pero aparte el tono es re lindo porque es un rojo bastante brillante, pero tirando un poco a lo que es el rosa. Y acá viene una salvedad. ¿Qué palabra de profesora acabo de tirar? La palabra salvedad es de profesora. Le mandamos un saludo a todas las profesoras que nos están viendo en este momento. Muchos de ustedes me dicen a veces cuando muestro labiales, por ejemplo, sombras, que suache esto quiere decir que haga una marca en la piel para que ustedes vean el tono. Y yo lo que les quiero decir es que me parece buenísimo. Yo sé que es algo que se suele hacer, que la gente que sabe del tema maquillaje lo hace, pero la verdad es que yo no lo voy a hacer. Y no es maldad, sino que para mí los productos de belleza son tesoros increíbles. Son cosas que vos me tocás algo en maquillaje y se pudre. Se pudre rancho. O sea, no me toques. Me tocás un labial, se te pudrió. Entonces, la verdad es que me da mucha lástima pasar un lápiz por la piel, porque la verdad es que se gastan, se marcan y demás. Y la realidad también es que todos tenemos distintos tonos de piel. Así que lo van a ver de una forma y a ustedes tampoco les va a quedar así. Así que no tiene sentido. Por último, ¡charán! Otro favorito de belleza que amo zarpado. Es de la colección Color Rich de L'Oreal. Esta línea de labiales que es un golazo de la vida, que yo tengo la colección completa y que sí se las voy a mostrar próximamente. Y este es mi tono preferido, que lo estuve usando un montón este mes. Y es el que estoy usando en este momento. Es el 133. Y así como lo ven, es un labial bien cremoso. No es mate, pero tampoco es satinado, es cremoso. Es un bordeaux, pero no bordeaux oscuros, sino claro. Así que es una linda opción para el día, también para la noche, pero para el día rec... En tema moda, tengo cuatro favoritos que usé a morir en el mes de mayo. El primero de ellos, ¡charán! Es este bucito de hermana, que no estoy parando de usar. Yo sé que ustedes lo saben porque me ven en Instagram. Y lo que más me gusta de este buzo, además de que es blanco y me encantan los buzos blancos, es la estampa. Que es un reno hermoso mal. Y aparte que el bucito es corto, ¿sí? Es crop. Es crop. Queda justo, justo, justo por debajo del ombligo, así que va bárbara con todo lo que es pollera, short y jean, tiro alto. Otra obsesión... Sí. Estas botas son los mejores zapatos que tuve en mi vida, ¿eh? Se los quiero jurar. Se los quiero jurar porque son. Aparte que tienen onda, son cómodos. Sin medias las uso, para que se hagan una idea. Las estoy amando zarpado. Son estas booties. Son bien bajitas, en realidad van al tobillo. Son de American Pie, que es una línea de Grimoldi. Y la verdad es que son divinas porque tienen un estilo tejano, así como muy canchero. Tienen esta puntera acá, increíble de la vida. Otro favorito es este pantalón Oxford, mega Oxford, mega hippie chic folk o como lo quieran llamar. Es buenísimo, es súper elastizado y es bastante abrigadito para el invierno. Es de Mondiu, yo se los mostré también en Instagram. Esta marca tiene prendas muy lindas de este estilo, bien folk, que se usa muchísimo esta temporada. Así que este pantalón lo usé un montón, porque encima que está bárbaro, que tiene como mucha personalidad. Es como que te pones este Oxford y ya está. O sea, te ganaste el cielo. Es súper cómodo. Así que... Por último de belleza tengo este collar, que es el que tenía puesto porque me encanta. No lo estoy pudiendo parar de usar. Me encanta porque tiene doble cadena. Esta es la cadena convencional. Esta es una cadena como cuadradita. Y tiene, además de estas argollitas, una medallita de San Benito y esta piedra. Es de las lupes, tienen cosas divinas, chicas. Yo tengo otros collares, pero bueno, este la verdad es que lo amo porque es larguito. Fan, fan de este collar. Pasando al tema Morphe, tengo tres favoritos este mes. Y el primero de ellos me van a decir, Pamela, ¿por qué? Pero es este queso. ¿Por qué un queso? Bueno, resulta ser que a veces me quiero hacer la light. No, no es por hacerme la light. Pero a veces me gusta mucho comer tostadas a la mañana. Y este queso, ¿saben cómo lo descubrí? Es el Sancor por Salud Tradicional Light. Y lo descubrí porque es el que te dan en Starbucks con el bagel. A mí me encanta el bagel. Y siempre me gustaba ese queso. Y la verdad es que pensé que no se vendía al supermercado. Y un día dije, bueno, a ver, necesito conseguir este queso. Y fui a Cotto y lo conseguí. Así que, dos potes me clavé en el mes. O sea, no me clavé dos potes. Me clavé uno y lo que me voy clavando de este. El segundo favorito de Morphe es un favorito de la vida. Ya sé que las aman. Si no las aman, váyanse. No los quiero tener enfrente mío en este momento. Sí son las rueditas Pep. Estas rueditas de pizza son la aparición. Y vieron que a veces pasaba que... Vieron que son difíciles de conseguir a veces. Es como que hay temporada. Y es la temporada de rueditas y la temporada de no rueditas. A veces vas al kiosk por si por acá no hay rueditas. Se las trago a la tierra. Pero de golpe vas, rueditas por doquier. En este momento es temporada de rueditas. Así que me las quiero comer en este momento. Pero no me las voy a comer porque... A ver, yo ya les voy a informar. Son las 3 y cuarto de la tarde, no da. Como si nunca nos hubiéramos comido un paquete de papitas a 3 de la tarde. Pero bueno, no importa. No me lo voy a comer, pero fueron una de las grandes favoritos del mes. Esta bolsa me la clavo en 5 minutos mirando algún video, estando en Tumblr y demás. Y tercer favorito del mes, sí, son... Ustedes saben que yo soy fan de los bizcochos gallo. Y el otro día encontré esto, lo encontré en Pharmacity. Nada que ver con la vida. Pero bueno, la cuestión es que están en todos lados. Después me compré 45 paquetes más. Son los bizcochos de arroz gallo tortita negra. Atendeme una cosita. Son muy parecidos a los otros. Pero tienen una diferencia que yo considero que es positiva. Son como más dulces porque tienen azúcar negra. Pero saben que te da un efecto como de que te empalagás fácil. Como que si te ibas a clavar el paquete entero de los gallo común, este no te lo clavas entero. Te clavas la mitad. Pero son riquísimos, eh. Fueron mis favoritos del mes. Pero aparte tiene ese plus que yo me clavo el paquete, ¿entendés? O sea, el paquete de gallo de este tamaño yo me lo como en una merienda, no da. Entonces esta es como que te empalaga y te controlás. Tortita negra. En tema musical tengo tres canciones que son además mis videos favoritos del mes. En primer lugar, la verdad es que siento que está de más decirlo. Sería casi ridículo no decirlo también. Mi video favorito del mes y mi canción favorita del mes fue... Claramente, Bad Blood de Taylor Swift. El video se los pido por el amor de Dios. La canción está buenísima, la letra la amo. Y esta versión con Kendrick Lamar, la verdad es que me gustó más que la versión original. Pero, atendeme una cosita, el video musical que pegó, está buenísimo. La historia está bárbara, está súper divertida, está Selena Gomez. Y aparte hay gente ahí en ese video, gente que yo amo fuerte. Como Gigi, como Carly Closs, como Lili Aldrich. Gente que realmente amo. Así que fui muy feliz cuando Taylor Swift iba anticipando cuáles iban a ser las estrellas, celebrities que iban a ser parte de este video, que aparte son todas sus amigas. Así que me encantó el concepto y la idea del video, básicamente porque todas estas chicas famosas que aparecen en el video son amigas de ella en la vida real. Y aparte está muy buena interpretada la canción, que habla de una mala persona, una persona que te traicionó y demás. Así que Selena Gomez es la mala de la película, en este caso. Muy bien interpretado también el papel de Selena. Y nada, aparte la verdad es que me sorprendí un montón cuando supe que iba a estar en el video. Yo no soy fan de Selena, la verdad es que no me cae ni bien ni mal. Pero la verdad es que me parece un golazo que esté en el video. Y después están todas las amigas modelos de Taylor Swift. Y la verdad es que el video está muy más que bueno. Y aparte está Eli Goulding, ustedes saben que yo amo a Eli Goulding. El video es realmente lo más aplauso, Taylor Swift. Yo sé que estás viendo este video, te quiero decir que nada, que sos lo más. Que me hubiese encantado ser parte. Sé que me mandaste mensajes a morir, pero bueno, nada, estuve a mil y no te puedo contestar. Otro de mis videos favoritos y canción que ustedes saben que yo esta se las dije. Que era mi canción preferida por allá, por el mes de noviembre, me parece. Es Photograph de Ed Sheeran. Sí, no, no estoy siendo objetiva. Claramente no estoy siendo objetiva. Estoy nombrando a toda la gente que amo, pero no me importa. El video es lo más. Porque cuando me enteré que el nuevo corte iba a ser fotógrafo, me puse súper contenta. Dije, bueno, vamos a ver el video. Pero cuando vi el video casi me muero. Porque son todos momentos de la infancia de Ed Sheeran. En realidad desde que es bebé, hasta ahora, hay imágenes súper divertidas, nada. La verdad es que te encontrabas a Ed cuando era chiquita por la calle y le sacabas fotos, no sé, algo. Lo que era ese nene, por el amor de Dios, los anteojos. El temita de las gafas. En fin, el video está buenísimo. Hacer esto no es algo común, no es algo que se haga comúnmente. Así que lo bancamos a Ed y me encantó el video y el tema golazo de la vida. Y por último, una canción que amé jodido este mes. Amé la canción y esta creo que es la tercera vez que les digo que un video de ella es mi preferido. Estoy hablando de Megan Trainor y su tema Dear Future Husband. No, temón de la vida. Y tengo un tema, Megan Trainor me cae. O sea, siento que Megan Trainor es la vecina de acá y que me la cruzo en ascensor todas las mañanas. No me preguntes por qué. Y la verdad es que me gustan mucho los videos. Porque aparte de las canciones y que las canciones están buenas, hay que saber acompañarlas. Y siento que los videos de Megan siempre son súper divertidos. Y aparte tiene un tema estético que siempre me atrae. Me atrae su ropa, me atrae la ambientación que hay en los videos. Aparte me parece súper divertida ella, cómo baila, cómo se mueve. Y obviamente la historia del video también está muy buena, donde ella va viendo y conociendo a diferentes maridos del futuro. Aparte la casa. Explicame la casa cuando empieza el video y ves la casa. Allá te querés quedar mirando porque es como... No sé, me pasa eso con los videos de Megan Trainor que es como que me atraen visualmente. Así que Megan Trainor también, sé que estás viendo el video, te mando un besote enorme. Te felicito por el premio que ganaste en los billboards. Bueno, espero que les haya gustado el video y que se hayan divertido. Si fue así, ya le ponés like y se lo compartís a alguien y le decís, mirá este video ya. No se olviden de ver el video anterior que hay un sorteo increíble donde te podés llevar una Naked 3 o un EOS. Te dejo el link acá abajo. No te olvides de pasar por el blog www.fashion-diaries.com Y seguidme en Twitter e Instagram, soy arrobafdeoficial. Me voy a comer las rueditas. Chao. Oye, saludando por un sueño. Quiero saludar a... Delfi Gorria. Delfi Milano. Y Anabel y Ariana.